Un saludo muy especial para todos los que escuchan este mensaje y todos los que encuentran su fortaleza, su consuelo en la Palabra del Señor. Hoy lunes debemos recordar que el desprendimiento y la confianza absoluta en la Divina Providencia son un signo admirable de fe. Y Dios todos los días nos está hablando y nos está diciendo que Él está disponiendo de todas las cosas para nuestro bien, para que nosotros estemos bien. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar siempre en la bondad de Dios. Confiar siempre en que Él, como un Padre amoroso, vela por cada uno de nosotros que somos sus hijos amados.